Un simulacro de terremoto. Será lo que ponga a prueba las capacidades de la Cruz Roja Costarricense en la región Brunca. Un ejercicio preventivo que está programado para el próximo 21 de julio. La Cruz Roja Costarricense y la Coordinación Operativa Regional, junto con la Junta Regional, tiene un proyecto de capacitación continua a toda la región, a toda la parte operativa, a todo lo que es la parte administrativa que tiene que ver directamente con operaciones. Y como parte de esta capacitación, estamos elaborando para el día 21 de julio un simulacro. Un simulacro donde vamos a hacer un simulacro de terremoto. Vamos a tener en la Escuela Curré, en Buenos Aires, la atención de 15 pacientes. Tenemos programados 15 pacientes entre menores de edad, padres de familia y personal docente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una parte de los equipos, de los comités auxiliares, hablando de Pérez Celedón, hablando de Buenos Aires, Pochero Grande, Palmar Norte y Ciudad Cortés, se van a movilizar al momento de la alerta a atender todos los pacientes que se den en este evento en Curré. Para el desarrollo de este simulacro, la región se dividió en dos. La otra parte de la región, que sería Cotobrus, Ciudad Neili, Laurel, Puerto Jiménez y Golfito, van a trabajar al momento de la alerta, se van a desplazar hacia Palmar Norte. Propiamente vamos a estar situados en la Plaza de Portes de Barrio Alemania. Ahí se va a instalar un campamento donde vamos a recibir todos los pacientes que se den. La primera alerta en este simulacro de terremoto que hará la Cruz Roja en el sur, será durante la madrugada. Vamos a trabajarlo en dos fases. La primera fase, la alerta se va a dar a las 3 de la mañana, a las 0 a 3 horas, donde se va a alertar a todos los comités de la parte sur-sur, que comúnmente se dice, ¿verdad? Y ellos se van a desplazar hacia Palmar Norte, donde iniciarán la instalación del campamento. Y a las 0 a 6 horas, 6 de la mañana, va el resto de personal, se da la alerta del terremoto como tal y se desplazarían a atender la emergencia. En una zona sísmica como es La Brunca y donde se proyecta un movimiento, este tipo de ejercicios son de alta importancia. Queremos medir nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad operativa al atender emergencias masivas. Entonces, eso va a ser un ejercicio muy importante que requerimos. De toda la concentración, toda la práctica, sacar lo bueno y lo que haya que mejorar, Dios no lo quiera que lo tengamos que utilizar, pero si en algún momento se debiera tener nuestro personal lo más preparado posible. También pondrán a prueba las comunicaciones. Todos sabemos que cuando sucede un terremoto o alguna emergencia, lo primero que se caen son las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vieras que hay un... Vamos a hacer un ejercicio muy interesante, que es transmitir vía radio sin repetidor. O sea, vamos a hacer un enlace desde acá, del centro regional, hacia Pérez Celedón, Pérez Celedón hacia Buenos Aires, y así hasta poder enlazar todos los comités para saber cómo, qué capacidad tenemos de lo que es utilizar los radios con una batería y a la antigua, ¿verdad? Con una batería y transmisiones directas. Este simulacro está pactado para el 21 de julio.